A ver la transmisión, sí, lo puedo ver en el móvil. Dios, la tecnología. Lo vemos y te comentamos. Venga, a ver qué dicen. El trono ya no filtra, o ya no filtra como antes, de la forma que lo hacía antes. Lo puedo entender, yo hoy les he comunicado que a partir de ahora eso para mí se acaba, porque yo lo único que pedía era facilidad para crear contenido, porque no es que yo no filtrase, es que yo creo que podía traeros un contenido de mucha calidad yendo también por una línea de filtrar, pero también ser un poco consecuente. Muchas gracias, Helkinichi, ser un poco consecuente con las cosas que se filtran. Entonces, para mí, el estar en la cabina del Cupra, poder tener algún jugador, me parecía que estaba muy guay, era un contenido que podía estar bien, pero yo hoy les he dicho que para mí, y esto lo sabe Santi, que lo trasladé así, se rompía algo mío con la Kings League, para mí se rompía algo, y que yo a partir de ahora el filtro de la liga para publicar algo no lo voy a utilizar. Es decir, yo a lo mejor antes sí que es verdad que decía, oye, tengo esta información, de qué manera puedo administrarla y tal. Yo les he comunicado que para mí... ...que el trono ya no filtra, el trono ya no... Vale, pero eso que ha dicho, resumen... ¿Lo has podido ver, DJ? No, no. Sí, lo he escuchado, que se ha roto algo entre él y la liga, y que como que se va a poder filtrar como un loco a lo mejor, o lo he entendido así. Pero ¿qué pasó ayer para que Ara haya cambiado eso? Es mi pregunta. Pues que se filtró la lista entera de la Kings, a lo mejor, de la selección. ¿Qué qué? Pues que se filtró la lista entera de la Kings antes. Ah, por parte de la Kings con el trono. No, 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 por parte de internet, del trono, que lo comento también por encima. ¿Qué crees que debía? ¿Que se filtra todo desde hace un año y medio? La pregunta es que no ha pasado. Pero creo que el trono ha tenido que pasar. Ha tenido que pasar. La liga no le ha dejado hacer algún contenido que el trono quería hacer. Claro, lo que ha dicho, ¿no? En cabina y hablar con los chavales. No le han dejado una cabina, básicamente. Ayer Narcís estaba allí y, claro, Narcís no ha hecho nada. A lo mejor él quería una cabina o quería algo. Se ha ido hasta allí para hacer los play-offs y la liga no le ha dado... Será eso, ¿no? Que está enfadado que no tiene... Ah, me dice Mario Reyes que iba a hacer un stream en el Cupra y... Narcís, cuéntanos, ¿qué te pasa con la liga? No, no, o sea, que no es que me pase algo en plan... No, algo se ha roto. Luego no digas en directo algo se ha roto y no pasa nada. No, no, sí, sí, pero creo que lo voy a explicar. O sea, que yo hace unas semanas tuve una charla con ellos y... Pero no por ser el trono, sino que era un poco también con todos los medios, creo que lo han hecho. Que nos podían un poco feedback de cómo nos sentíamos a nivel de con la liga y tal. Y yo también les dije que creo que no facilitaban el hacer contenido en muchos sentidos. Y entonces me dijeron, ¿te apetece venir a los play-offs? Yo les dije, a ver, yo voy. Sí, pero obviamente no puedo ir y no hacer contenido que yo suelo hacer por ir, ¿sabes? Para estar ahí viendo los partidos. Me dijeron, pues entonces, te ponemos una cabina así que para que tú hagas los directos que quieras hacer y tal. Y dije, pues entonces voy. Y ayer a última hora, pues me dijeron que no. Cuando me dijeron ese mismo día, bueno, en el minuto 35 de Buller lo iba a hacer. Y cuando acabó el partido de Buller me dijeron que no. Pues, hostia, me molestó. Y ya no es que vaya tampoco por decir, no, es que imagínate que me he pasado hoy también. Tampoco puedo estar sin hacer directos, ¿sabes? Es más que nada eso. Se entiende, ¿eh? Se entiende tu enfado. Y que yo con ellos, me he estado hablando con ellos esta mañana. Y bien, ¿eh? Que yo no es que esté con ellos iros a la mierda, ¿no? Pero también, pues, se lo he hecho a entender de que no. ¿Y te dieron justificación, Narcís? Me la han dado hasta mañana. De hecho, si a mí me han dicho hoy, me dice, vente si quieres hoy, mañana y tal, que te aseguramos que lo puedes tener. Yo por un fallo de comunicación nuestro, que ayer íbamos a mil y se hizo una llamada mal. Y por eso vente hoy. Pero no me apetece ir. Narcís, Narcís, yo doy toda la jornada siempre. Es simplemente eso. O sea, yo fui el otro día al Cupra, Narcís, y yo no pude dar el primer partido por falta de comunicación también, ¿eh? O sea, no es que seas... No es que seas tu eje aquí. La liga va fatal en todos los sentidos, tío. Sí, yo no es que diga que sea algo contra mí ni nada, ¿sabes? Simplemente que yo, por ejemplo, no me puedo arriesgar a estar otro día sin hacer directo. Cuando es el directo que mejor tirara, voy y me dicen que sí hoy. Voy hoy allí y me dicen, hostia, que al final no, ¿por qué ha pasado? No sé qué. Y me quedo con una cara gilipollas que digo, hostia, pues otro día sin hacer directo, ¿sabes? Es también por esa parte. Y luego, pues, que yo les he dicho que yo a partir de ahora, pues, no quiero ir tan de la mano en el sentido de... Yo me entero, a lo mejor, de una noticia gorda de la liga y sí que les escribo directamente a ellos y les digo, oye, tengo esta información, cómo la trato, tal, no sé qué, no sé cuánto, o hasta qué punto. Pues yo hoy sí que les he dicho que yo eso no lo voy a hacer en casa. O sea, las tres estaban en casa. Entonces, Narcís, ¿tienes que ha sido el 100% el ir por tu cuenta? Pero a ver, a ver, a ver, el ir por tu cuenta, pero que no es cuestión de... Que yo siempre he ido por mi cuenta. O sea, que vuelvo a repetir, que a mí la liga nunca me ha ayudado en nada. O sea, que esto tiene que quedar claro, que a mí nunca me ha ayudado la liga en nada. Es decir, Narcís, que lo único que va a cambiar ahora es que en vez de coger y escribirle a la King, directamente lo vas a subir y ya está, ¿no? Directamente lo voy a subir, si yo creo que lo tengo que subir, ¿sabes? Pero no voy a pasar el filtro de escribirles, oye, tengo esto, no. Yo decidiré si considero que está en la línea de que lo tengo que subir o no. Pero no es en plan, oye, ¿cómo veis esto? No, eso no va a pasar. Narcís, ¿se puede saber cuál es tu línea? O sea, el criterio que tú consideras. Pues, a ver, también lo vas definiendo con el paso de... Por ejemplo, cuando me ha pasado dos veces, la de Musacchio es verdad que yo no lo sabía, que iba a abrir directo Ibai ese mismo día. Pero, por ejemplo, la de Llorente, hostia, va a abrir directo Mario por la tarde y se lo filtras a 10 minutos de abrir directo, pues, eso es una putada. Si me entero mucho antes, pues, me da bastante igual. Pero, por ejemplo, Ibai, publiqué lo de Musacchio y al minuto empieza directo y fue como mierda. No sabía, porque ahí ya había pasado lo otro. Y yo no sabía que iba a abrir directo. Pero es un poco eso. Los timings. Pero, vamos. Sí, es un poco... Sí, los timings. Sí. El saber si esa noticia va a ser... O, por ejemplo, otra cosa que a mí no me parece. Hay un bombazo en un equipo que está jugando playoff a día de hoy, pues, tirar un bombazo de ese equipo cuando están jugando playoff me parece un poco... raro, ¿sabes? Desestabilizar. Sí, me parece raro. Dice por aquí que en Américas los datos son mejores que los medios. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver en Américas. Es increíble en Américas. Increíble. ¿Piensa que...? ¿No crees? Pregunto que en Américas a lo mejor lo necesitan también un poco más para el tema de repercusión. Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. Y aquí, digo yo... Seguramente. Seguramente. Claro, seguramente. O sea, al final todo esto va por lo que va. Y si allí no tienen tantos creadores de contenido y tal, pues seguramente en América les encantaría tener un polo o tener a cinco jugadores que se moviesen... ¿Allí hay eso de jugadores que hagan directos? Hay, pero no... Pero no... No. Eso es lo mismo. ¡Gracias! O sea... Gracias por ver el video.